Sí, cómo no. Walter Hernández, bueno, primera experiencia en el autódromo con el TCR, ¿qué se puede decir desde el primer día? Mirá, mucho no podemos hablar hoy porque dimos tres vueltas y se nos rompió el motor. Evidentemente algún problema de inyección hubo turbo, no sabemos todavía qué le ocurrió. Las primeras vueltas andamos muy bien, pero bueno, después empezó a mermar el rendimiento y paré en la horquilla para no estropear más a ver si podemos solucionar para mañana. Bueno, se puede trabajar tranquilamente. Sí, sí, creo que van a hacer un chequeo de todo. Bueno, una pena porque tenía muchas ganas de girar. Un autódromo que te trae buenos recuerdos, aquí ganaste por primera vez en la Fórmula Renault, aquí debutaste en el TC aquella jornada de julio del 92. Exactamente, siempre tuve muy buenos recuerdos y buenos resultados. Sí. Tanto en Fórmula Renault, en el TC 2000, en el TC. Y bueno, tengo mucha esperanza de poder hacer una buena carrera mañana. ¿Qué te gustó del TC? O qué te gustó en todo caso. Me gusta mucho el grip que tiene, el gran ingreso de curva y tracción. El auto tiene muy buenas sensaciones y tiene buena performance. Ahora, bueno, me preocupa ahora que no ocurra lo mismo mañana con el tema del motor, que no tengamos ningún inconveniente. Seguimos hablando el fin de semana, Walter. Gracias por la atención. Muy amable, gracias. Gracias.